Súper amigo Vamos a ver que tal Allá está Jose, vamos a ver, dice Jose que va a ir por la revancha Ay 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 Ahí está amigos, ahí está, mírala, ah, saltó por allá atrás Súper amigos Esta está chiquita Sabéis que es Ahí está amigos Miren Ah, una truchita también amigos, ahí está Ahí está Ahí está, con el cabeza y rojo Ahí va Ahí está amigos Pues vamos a ver que es Miren amigos, que buena trucha esa Wow Ahí está Bueno Igual ahí vamos a soltar Ahí va Andan picando hoy Súper mal Ahí va Súper amigos Ahí está amigos Ahí está Súper Wow amigos Ahí está Ah, yo creo que se me desenganchó Se desenganchó amigos Wow Me cruzaste Dale, dale Ve recogiendo Súbele un poquito la vara Jose Para que no se te traba Viste, ahí saltó algo Ahí está amigos Buenísima Ahí está Ahí está amigos Dímelo Jose Miren Así pasa Así pasa cuando pase el envidioso Ahí va Por abajo Mira, 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 mira qué chula Ahí va amigos Se me metió adelante para que se me fuera amigos Eso no se vale Esto es una competencia Esto es una competencia Ahí dice Jose Que todo se vale Ahí está amigos Con el cabeza y roja Dímelo ¿Cuánto vamos ya? Como 5-0 4-1 4-1 4-1 Amigos, ahí está Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver muy buen tiro de ese amigo largo ahí está amigos ahí está dímelo jose miren eso amigos ahí está está peleando muy bien amigos amigos pues sinceramente me encanta esta vara amigos esta se siente fantástica esta vara ahí viene miren bueno siempre recuerden de tener mucho cuidado con los señuelos ok cuando el pescado así salta pues se lo puede encajar los señuelos ahí están amigos miren eso super bueno amigos pues me ven trabajando la vara ahí está ah no si me picaron me ven trabajando la vara así alto simplemente porque está muy bajito y estos yosuri tienden a bajar un poco ok estos yosuri tienden a bajar como como un metro así que miren las lisas ahí mismo pues como les iba diciendo estos yosuri tienden a bajar un poquito así que por eso es que lo estamos trabajando con la vara un poquitico arriba y ahí tengo otra amigos mire miren qué belleza dímelo jose por allá está jose amigos con una ahí también suave 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 ahí está que dice jose la revancha la revancha que llevo una por lo menos vamos a soltar la amigas vamos a soltar la revancha ahí van los pies de jose ahí se está diciendo adiós jose va por allá por allá va viste ahí está amigos ahí está ah chale amigos eso es un robalo amigos me corrió para un lado eso es un robalo amigos espérate jose espérate cuidado que va por ti ahí, ahí está amigos, eso es un robalo una trucha, y cómo caminó esa, ahí está amigos ojo porque la cogí por arriba, ok cuántos vamos ya jose ya le di no cabo al jose amigos, ok no se acaba el día no se acaba el día bueno, hay que sacar el robalos el premio ahí está amigos, ok todo para ustedes super bien, vamos a ver vamos a ver ahí está amigos ahí está al parecer es un ladyfish bueno está está punteando bastante bien amigos lo que pasa es que lo enganché por la barrigada amigos miren ahí viene eso es lo que pasa que lo enganché por la barriga miren amigos recuerden que para hacer picadillo super bueno ok ahí está ahí está José amigos enseñando enseñando a ver se fue ok 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 ¡Suscríbete al canal!